Toda la semana haciendo el canelo A las ocho arriba para trabajar Ocho horas currando como un descocido Para cuatro duros que voy a ganar Y creo que voy a salir Si quieres te invito a venir Junto a mí Hoy me encuentro muy bien Hoy acabo el borracho No me importa la gente No voy a ser decente No voy a ser legal Voy a ser un animal No sé lo que hacer para que me hagas caso Lo he intentado con lo menos bailar, vale Ya va siendo hora de mandarte a paseo Si consigo olvidarte tal vez pueda vivir Y creo que voy a salir Si quieres te invito a venir Junto a mí Hoy me encuentro muy bien Voy a acabar borracho No me importa la gente No voy a ser decente No voy a ser legal Hoy me encuentro muy bien Voy a acabar borracho No me importa la gente No voy a ser decente No voy a ser legal Voy a ser un animal No voy a ser legal No voy a ser legal Agobiando siempre con lo mismo Todos son problemas Nada te sale bien Tu vida la ha escrito Ese mal guionista Pero llega la noche Y te sientes como un tren Y creo Que voy a salir Si quieres te invito a venir Junto a mí Hoy me encuentro muy bien Voy a acabar borracho No me importa la gente No voy a ser decente No voy a ser decente Si me juegas Te encuentras bien Si te gusta estar borracho Si no te importa la gente Si no eres decente Ya te estrapas al bus Tú eres de platero Y tú Te encuentras bien No voy a ser decente No voy a ser decente No voy a ser decente Gracias por ver el video.